Se ve bien raro de acá atrás lo que estoy haciendo Francis ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? ¡Y papi mirando al frente! Bienvenidos a mi vlog 156 Suscríbanse a mi canal de YouTube ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, llegamos a casa Ramón y Paola ¡Mask on! ¡Mask on! ¡Permiso! ¡Buenas! ¡Que no mire el perrito! ¡Mire el pecado! ¿Sabes qué? Que yo iba a venir para acá a preguntar ¿Qué dos de diablo? Eso es una obra papá, eso es un Picasso En serio, yo no puedo creer que ustedes no han botado esa mierda ¿Por qué todavía ustedes tienen esto aquí? Nos ha llegado la mesita, por eso está así vacío Pero eso va por ahí quedando Pero tiene que ponerle veas y eso como que para que le reces cada vez que llegue Sí, está bien ¿Qué es esto? ¡Guau! Ok, la pregunta es ¿Cuántas veces han escuchado el podcast? Ninguna No lo he escuchado varias veces Ah, ok, gracias Mira Ramón, este es tu vino Enemigo mío Hoy yo estoy de vinito Pero aquí enemigo mío ¡Vetele! ¡Guárala! Esta gente es tan anal Que compró hasta el Air Fryer Ah, pero espérense, ya no he visto eso El Air Fryer combina con la fucking loseta Combina con la loseta Y ese bizcocho Anda al carajo Delicias por Nani 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 Te está dando comida Pero esto es un poquito de ruido de bizcocho Esto tiene nombre y apellido ¿Qué? Esto dice Paola Zondia Bueno, tú tienes invitados aquí, así que eso va a decir Las amigas comparten Las amigas comparten Ay, yo comparto la información Ustedes cómprenlo Si les saben los cojones Yo compartí la información, oye No tienen picadera ¿Y esto qué es? Tócalo a ver Te puede tocar Mira este verdad esto No, pero es de embuste, pendejo ¿Tú eres el dinero que tú sabes que te matas ahora? Pero es de embuste Es de verdad Tócalo para que veas Pendeja No me digas pendeja Respetame Disculpa, pendejo Tenemos una pelea De que yo digo que los steamers Esto, los steamers son unas mierdas, ok? No hay nada mejor que planchar con O sea, tú pones la camisa y plancharla No hay nada mejor que eso Ramón acaba de ir a su casa a buscarme el steamer Y lo tenemos en la terraza Estrujalo Te voy a enseñar una persona que no es diestra en hacer esto La persona que lo va a hacer es tú y no él Estás roncando con algo que tú no sabes hacer porque Paola es la dura en eso Exacto Paola lo puede hacer para enseñarle que en verdad se puede Pero Ramón lo va a hacer para enseñarle que aunque no tengas mucha experiencia También puedes planchar en el steamer Prueba que está estrujado Para que se sienta que ya se llevan en la secadora Abre, le necesito ver que esté estrujado porque es que estas camisas no se estrujan No está estrujado como se supone Ah, ok, está estrujado, está estrujado Bueno, en serio, tú sacaste eso No lo saqué yo Estabas bailando Y saliste en el video bailando No sé, yo espero que no Estás en tu casa La verdad es que nosotros nos ponemos a beber y nos ponemos a estar estupidos a competir con cualquier estupidez Porque estamos compitiendo con steamer Eso es una mierda Lo pones con la mano derecha Lo vas a meter dentro de la camisa Ah, lo metes adentro Yo lo hacía por fuera Lo voy a hacer así Pero es como tú metes las cosas por fuera Mira, bueno, exacto, se mete por dentro Muy bien Yo lo hacía desde afuera también Por eso, no sabe ¿Y por qué es por dentro? ¿Cuál es la técnica de por dentro? Ahhhh Cabrón, mira, esto está planchado y yo no he hecho nada Yo acabo de dedicarle tres segundos a esta camisa y mira Es por dentro que se mete Yo estoy bien asombrado Somos unas mierdas, Juliet Mira, mira, mira Pero y las t-shirts Esto es otra tela Ah, ah, Ramón Ramón, Ramón, me vas a quemar ¡Está caliente! ¡Está caliente! Casi me quema Dos días de planchado Mira, va Estímeme lo que viene Gracias Ramón, gracias Paola por instruirnos Bueno, nos vamos Más vale que ese cuadro que esté ahí, esté ahí en Down cuando yo regrese No prometo nada Eso va a estar ahí toda la vida Yo voy a venir para esta casa como en una semana más Ya me invité ¿Cuánto tiempo? En una semana regreso Yo no sé si va a estar abierta la casa porque no El cuadro puede estar, pero tú no estás bienvenido Muy buenos días de camino a jugar golf con este individuo ¿Tú sabes jugar golf? Bebel y colguiar el carrito Vamos a la aventura y chequense la otra persona que va a venir con nosotros Qué hombre atlético, ah Wow Está flaquito, viste Les va bien, papi, te va bien, caballo Estás caminando todas las mañanas, verdad Y no es para la cocina nada más Esta arena es para cuando hagamos hoyos en el piso, verla rellenar Sí, con el Los Divos Estamos con Francis, trajiste un camión de arena No, este no es con drive, es con palas Así empezamos el juego Se le cayó el pulso al carrito Si esto empezó así Estamos bien mal Muy bien, Ramón, gracias por hacernos Es más, este vlog se acabó Son las 10 de la mañana y ya esta gente está bebiendo Ábreme la mía, por favor, para acompañarlos ustedes Ahora, dale Ramón, ponle, ponle, ponle ese verde a los palos Sonó como si partiste la ola a mitad Se me rompieron, gracias Se me acaban de romper los zapatos, ¿por qué me pasa esto? Verá que mis zapatos quieren decirte algo Permiso, tú alquilas zapatos Sí, ¿qué pasa? Sonchei no te paga suficiente, cabrón Ahora sí que no tengo chavos para comprarme unos nuevos ¿Qué es esto? En serio En serio Segundo Yo estaba viendo los palos Yo, mira, se te van a caer los palos ¡La pangana! Cabrón, llevo dos oyes tratando de que se caiga el pulso ¿Qué es el cabrón? Hablando de los palos El sol nos está matando Te lo juro que tiene que estar como a 100 grados Esto está caliente Ramón está sudando el ron de ayer El de ayer y el de hoy Eso es estilo de verdad, papi Papi, estás haciendo tu pecho, cabrón ¿Dónde están las piernas? ¿Dónde están las piernas? Fuego, fuego Te pareces a Eira bailando Vamos, vamos, vamos para la barra Vamos para la barra Vamos para el ¡Riffle! Cuando siempre quieres mover ese culo Tú tienes la música en las nalgas ¡Eso es! Pensé que ibas a culiar ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer... no Señores y señores, vamos a hacer el Happy Gilmore Happy Gilmore Que eso es el de la película Que venía corriendo con el palo Y... ¡PLAP! Le daba la bola Tienes que ir corriendo Y darle a la bola sin parar Ahí, ahí va ¡WOW! Esa es el niña que le va a salir, cabrón, en el NIE ¡WOW! 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 Abanecando, papá Ok Te doy hasta el pecho Te doy hasta el pecho ¡Te doy hasta el pecho, dale! ¡WOW! Por lo menos, le diste ¡WOW! 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 ¿Dónde está? No tengo la más mínima idea ¡WOW! Le dije lo importante Técnicas nuevas de darle No le tienes que dar ni a la bola ¡Silenciador! ¡WOW! 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 ¿Puedes hacer un turno de goles para recaudarme dinero para comprarme tenis nuevas? ¿Puedes vender limonadas o galletitas o algo? Te compras a la Girl Scout y no me compras a mí nada ¿Y qué carajo tú vendes, cabrón? ¿De dónde está la galletita? Pues yo te puedo vender un trago ¡Vaya! ¡Casita guabate! ¡El mejor chinchono! ¡WOW! Los tenis ¡WOW! 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 ¿No se quiere ir? ¡Te lo regalo! ¡WOW! Vine a comprar madera porque mañana voy a hacer el smoker y terminamos con eso Francis quiso comprar eso Cuando llega el pari y el apartamento puedo decir ¡Esto es un pop! ¡Chacho! ¡Chacho! Vinimos a comprar madera porque mañana voy a hacer el smoker mañana voy a hacer el plato que me distingue lo único que se hace el cabrón que es carne con madera y humo que dura un par de horas y Francis compró una mesa de juego pero antojado hasta el co... Guayame mi asiento Mira eso, Francis compró eso Francis que te tomes una foto con ella ¿A qué hora? ¿Estás soltero? Una foto contigo es conmigo Esa gente no tiene gusto de comediante quería una foto contigo y no conmigo Yo te voy a dejar en tu carro ¿En tu carro eso cabe? Porque yo no... No cabe en tu carro No creo No cabe en tu carro Pido una grúa si no cabe Como tú mire ese televisor te voy a mandar pa'l carajo vámonos No cabe en tu carro No cabe en tu carro Llévate la Bulbu Mira la Bulbu Ya no está con Sprint Mira déjala ahí Mira ella ya no está con Sprint Ella ya está con T-Mobile Escóndelo, escóndelo Así no te vas a llevar eso No, que tú es para ti Saca entonces te va a ti de una sentada Mira, él no tiene ni hija Su hijo tiene 17 años Terminamos con un traje En serio No, pero esto es para la sobrinita Y es como que las botitas A ver tan lindas Linda, linda la nena Linda, que linda la nena Linda Llegamos al carro de Francis Lo más importante es como él va a meter esa caja ahí ¿Cómo tú vas a meter esa mierda ahí, Francis? Eres un antojado de mierda No puede ser No cabe Esto no cabe Esto no cabe Esto no cabe Esto no cabe No cabe Tumbamos los asientos Vamos a ver si cabe Cubo Cubo Era aquí por si acaso Era ahí, era ahí Ahí está Mira a donde llegamos Mira a donde llegamos Apoyando a uno de los auspiciadores de este vlog Autolux Condado Ahora me toca las gomas ¿Quién me las va a arreglar? Está vacía Está vacía Está vacía Esa goma Esto es como pesquillar en Vermont Chicos, no porque tú las ves así Pero tú dices Si el martes yo voy para Autolux Allí me resuelven ¿Cuál Autolux? Autolux Condado Porque si no es Condado No es Autolux Esta gente se acaba de buscar un problema con todos los otros Autolux Así que Pero realmente Si vas a ir a Autolux Que sea el Autolux de Condado La Loisa está ahí Galerie Plaza La gasolinera Y aquí está Autolux Condado Esta es la página Síganlo ahí Autolux Condado Te fumigan hasta el carro para las cucarachas y todo Pero cabrillo es domingo Saqué el Smoker Voy a hacer mi receta secreta Vamos a hacer el Sandwichito de Pulled Pork Anteriormente yo he hecho esta Yo he hecho Yo he hecho Maldita sea no me sale Yo he hecho esta receta en el blog 86 Si buscan el blog haciendo mi receta secreta a Alejandro Gil Van a verla Así que esto es rápido Les voy a explicar nuevamente pero esto es bien, bien rápido Pork Tenderloin Butt No sé si son las nalgas pero es butt Picado como si fuese en costilla Pero no son costilla Le eché sal, le eché pimienta Lo dejé una hora en la nevera Y ahora le voy a empezar a echar salsas Le vamos a echar vinagre Aceite Le echamos aceite de oliva Le echamos Westershire sauce Salsa soya Y azúcar negra que la tengo aquí No sé por qué la tengo aquí Y después que le eches eso Empieza a sobarlo Y te debes de quitar el reloj Porque si no el reloj Va a apestar la carne Mañana Y estamos Vamos para el smoker Tenemos la madera Pero la madera hay que mojarla un poquito Para que no se queme tanto Tenemos la madera Tenemos esto aquí Esto se le echa apple cider vinegar Vinagre de manzana Los altas Porque eso le da sabor a la carne También como la madera Que tiene un sabor a cherry Le tiras esto aquí Prendes aquí Lo pones en low Aquí tenemos la carne Y la ponemos en este rack Y empezamos esto Y en 5 horas esto está Estas maderas se queman Y tengo que ir cambiándolas Cada hora y media Al igual que el vinagre se evapora Y cuando se evapore Pues tengo que ir cambiándolo Porque si no se quema también Vamos a darle Estoy navideño hoy Con camisa de navidad El corillo está aquí El corillo que hace tiempo que no se ve Y los que siempre se ven Papi y mami Y yo estoy cocinando Yo soy el chef de ustedes especiales hoy Es tu casa cabrón Pero yo Mira Mira Cuando ustedes han ido a casa Yo estoy sentadito así No, tú estás cocinando Me cayó la boca, ¿verdad? No nos inviten más Ale No nos invito más Se me ocurre ponerme una camisa blanca Para ver el vino Se ve bien raro de acá atrás Lo que está haciendo Francis ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? Y papi mirando al frente Ah Ah Ah, porque este está Hielo Ah, y hielo Es lo que se ve de afuera Y que se lo estaba gozando Este va a ser mi negocio nuevo Voy a hacer los pinchos Y vamos a vendérselo a la gente Que pase a jugar golf El departamento de Hacienda está muy agradecido Que tú hayas hecho ese anuncio desde ahora Esto que era orden Era un negocio orden Esto está Estos golfistas van a gozar conmigo Y Hacienda Hacienda, perdón Papi picando coco con el único cuchillo de cocinar que tenemos Yo espero que no me lo jodas Viene que llegó Llegó, llegó, llegó Ahora no tiene agua No, no, no lo gastes, no lo gastes Contato, el coco pirata Viene Eh, best bartender en Dorado Ya la carne lleva 5 horas Ahora voy a hacer una salsa especial Esta salsa se la tiro por encima Lo dejo una hora más Y después le tiro la salsa otra vez Mi salsa secreta Lo dejamos Ay, que tú haces Me cagaste Ay, que broma Sálgala Le haces así y se parte Una hora más Ahora le vamos a tirar la salsa por encima Mira, nene, yo tengo hambre Voy, nena Esto es lo que me han dado de chichatrones Le tengo ahora Este es el plato principal, no jodín Me dio un bofetón Me dio un bofetón Una hora más Y esto está ¿Cómo que qué es? ¡Hombre, cabrón! Es porque no tomaste antes Entonces yo dije para la vuelta a comer Y después venías a comer aquí Mami va a mover el carrito por primera vez Ahí, dale, dale, dale No, está arriba Ahí, dale, hay dos, pero dale Deja que mete el pie, deja que mete el pie Dale ahí, ahí, dale Eso Pero hubiese quedado cabrón que chocara con la palma Nada Claro, claro Francis, ¿qué es lo que viene para el vlog? Estamos hablando con un hombre Que se ha ganado once medallas de oro Papi se ha ganado once medallas de oro ¿O esto es de verdad? Nueve plata y tres de bronce Nadando Yo sé que yo soy buen nadador Yo sé que él es excelente, coño Pues yo no he ganado ni una medalla nadando Pero yo siento que te puedo ganar Francis dice que le puede ganar a la papi Que ha ganado once medallas de oro nadando Si Tato gana, yo lo doy cien dólares Si yo le gano a él Yo quiero una de sus medallas de oro Es mala rama Una de las medallas de oro Pues portame bien, son cien pesos la carrera Y voy con los pies amarrados Con los pies amarrados Papi, con los pies amarrados Esto va a pasar en dos semanas Trato hecho Vamos, trato hecho Puñito Claro está Esto está allá, esto está allá Eso no lo hacen en tu villa No se cocina No se cocina No se cocina, papi Tengo hambre, nene Pero me tienes de las doce Yo tengo hambre Hombre Que entre eso de las cinco horas Hubiese comido antes Aquí está Ahora los guapical Y después va para los sandwichitos Se va Como pescado Se va como pescado Lo pasé de allá hasta acá Le tiro esta salsa Alcohol Alcohol Cojan un pan Cojan esto Y tirense ahí, sílvanse Dime Está malo Dímelo Dímelo Me voy a dar cuenta de algo, Ale ¿Qué? No es el pulled pork Es el pan Esto es para ti Me compré el pan tú solo Y ya te saca el de Abel Esto sabe en la madre Ahí voy yo Este pan está cabrón Y ya te saca el pan